Tengo un problema con las palomitas, no me molesta el ruido, pero no puedo con su olor. Somos un equipo extremadamente pequeño, debe ser la eficacia de que en ocasiones es mejor un comando de cuatro personas que un ejército de 100.000 hombres para ganar determinadas batallas. Uf, EITB ha aportado a mi carrera 30 años, que ya es decir, programas como La Noche D, sin paciencia, no hubieran existido. Y aquí estamos, casi 20 años después. ¿Por qué? Porque nunca se rindieron en el momento en que había bajón de audiencia. Y así, casi 20 años después y mil y pico programas después, estamos aquí charlando de ello. Por eso es necesaria la RTVE.